Sí, justamente el mes de junio la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación había interpuesto una demanda en contra de la empresa minera Manquiri en el juzgado agroambiental. La misma ha sido aceptada, si mal no recuerdo, el 12 de junio. Se hizo las notificaciones correspondientes y también a Manquiri, la cual ha respondido y justamente tengo aquí el responde, donde en su petitorio, y lo que me extraña muchísimo, es que están solicitando, dice primero, de que se tenga que, en este caso, la sentencia se declare improbada de la acción ambiental interpuesta en nuestra contra por la señora Reina Isabel Menacho Ala, en su condición de concejal municipio del gobierno autónomo municipal, expresa condena en costos y costas, así como daños y perjuicios, conforme establece el artículo 64 del Código Procesal Civil. ¿Esto qué significa? De que todos los gastos que están realizando, abogados, laboratorios, seguramente todo eso, y daños y perjuicios, le van a hacer pagar a esta concejal, por defender principalmente a la población potosina, porque lo que nosotros hemos hecho es justamente, bueno, en este caso, hacer la demanda con pruebas. Pero, lastimosamente, lo que sí me veo es huérfana, porque no se ha personado ninguna organización social, pese a que habíamos hablado con las juntas vecinales, está solamente la comisión, pero esto no me va a intimidar en este trabajo que estamos realizando, y todavía tengo la esperanza de que alguna organización social, quienes siempre abanderan de que están defendiendo los derechos de la población potosina, pues es ahora cuando se tendrían que sumar, incluso el colegio de abogados de Potosí, con ese ente colegiado que tienen, dónde estará Concipo, dónde está, en este caso, Fejuve, dónde están los asambleístas, cuando estamos peleando realmente el interés de Potosí. En este laboratorio, nosotros habíamos mencionado de que existe la presencia de plomo, zinc y cianuro libre en la laguna de Ulistía y en la laguna de Piscococha, pero al momento, pues, de verdad que nos sentimos huérfanos, incluso en el mismo Consejo Municipal, pese a que en plena sesión hicimos conocer de que tendría que adherirse el mismo Consejo, pero al momento solamente se encuentra esta concejal, junto con su asesor, peleando contra un monstruo tan grande como es la empresa minera Manquiri, por defender los intereses, principalmente la salud pública, porque nosotros advertimos un riesgo de contaminación por la proximidad de esta presa de colas en la laguna de Ulistía y en la laguna de Piscococha.